Que hablaran, pero no. Ah, hay una máquina. Otra vez. Hay alguien que me está hablando. Claro. Y viene fantástico. Es como que me hablan en algo que yo de repente no le entiendo. Por ahí es necesario hablar. Y sin temor a equivocarnos. Nunca en un análisis o en un debate va a haber error. Lógicamente hagamos uso del tiempo en función a lo que se está desarrollando. Yo pregunté en un momento algo. Y a partir de eso una compañera nos compartía su sentir, que yo le agradezco muchísimo. Y sucedió aquello que me pareció oportuno. Vuelvo a repreguntar lo que lo hice al grupo en general. Que qué pensaban con respecto a aquellos que no demandan, pero sabemos que están en un problema. ¿Debemos intervenir? Depende de qué debemos intervenir. O no debemos intervenir y esperar la demanda. Permiso. Puede ser que la intervención esté condicionada por el riesgo que pueda estar corriendo esa persona inmediato, donde no hay una demanda explícita, pero nos damos cuenta de que corre riesgo su vida o la de un tercero o algo que pueda suscitarse. culero ahí. Sí, pero ¿qué hacemos ahí, Alejandro? Intervenimos y de qué manera. En un contexto ideal del arte terapéutico, trabajando interdisciplinarmente, calculo que recurrir a una persona idónea, según el caso. Bien. Estoy imaginando posibles situaciones. Digo, acudir a un psicólogo, acudir a un médico, si está a la mano. O de última, no sé, tratar de corrernos de esa situación, tratando de intervenir lo menos posible sobre el hecho concreto. Sino tratar como de salgámonos de ahí y después lo vemos. No sé. Bien. ¿Qué dice el resto del grupo? A mí me parece que lo que un poquito asusta es la palabra intervenir, pero si tomamos algo de lo que estuvimos trabajando, que sería estar y escuchar, eso es lo primero. Entonces ahí veremos, digamos, escuchando, yo creo que ya alguna punta podemos tirar como para, no digo aclarar, ni mucho menos comenzar un trabajo, pero lograr ese encuentro desde la escucha. Pido en la palabra intervenir, que asusta, pero si nos ponemos a analizar la palabra, es como ir junto o volver juntos. Juntos, porque habla de inter, ¿no? Con otro. Venir hacia el centro tal vez del conflicto, del problema. Lo importante es ver cómo venir. Si de manera imperativa, de manera, este, bueno, como decíamos recién, de no permitirle al otro ir observando todos los aspectos y los detalles que atentan contra esa persona, etcétera, etcétera. Acá Dominique, Dominique, en el chat pone, esperar la demanda si no es una situación difícil. Bien. Ahora vamos a hablar de eso. ¿Qué dice el resto? Me gustaría, si no va a quedar hasta ahora en Dominique, en Alejandro, en Patricia, en Octavio, pero no sé qué opina el resto. Y Cecilia dice, quizá nos dé la apertura, preguntar cómo está, o cómo, o qué siente, nos dé la apertura, quizá para poder acompañar su sentir sin suponer. Bien. ¿Qué dice el resto? ¿Me podrías repetir la pregunta, Octavio? Sí. ¿Qué debemos hacer con respecto a aquello que consideramos que se debe prevenir? ¿Debemos intervenir? Si no hay demanda, debemos intervenir, si la hay. Nuestra postura, nuestra propuesta con Contanza es que no vamos a llevar como paracaidista la solución, sino la vamos a trabajar. Acá, después planteé, pensemos en la palabra intervenir. Intervenir. ¿No? ¿Hacia dónde? Puntos. ¿Y cómo? Y para colmo, tengo un grupo acá, maravilloso, el cual tengo cierta afinidad, que son todos estudiantes de artes visuales, la mayoría, no todos, pero la mayoría. ¿Cómo trabajamos en lo que se demanda y en lo que no se demanda? Estuvo bueno lo que planteó Patricia en un momento, que por ahí se siente temor a la palabra intervenir, porque es sentirse como penetrado por un otro, o orientado, dirigido de manera muy imperativa, y tienen razón cuando no hay demanda. Entonces hay que ver cómo trabajar. Y hay muchos temas, muchísimos temas, cómo trabajar, estas maneras de prevenir. Porque ¿qué es lo que busca? La prevención. Acá, Lupe, estoy leyendo los chats. Lupe dice, coincido en escuchar y esperar la demanda. Creo que no hay que hacer preguntas puntuales, sino preguntas abiertas. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Bueno, yo por ejemplo pienso que por más que no haya demanda, puede haber sufrimiento en el otro. Entonces, ¿se puede intentar desde el sufrimiento que provoca, no sé, determinada conducta, por ahí empezar a plantearle al otro el espacio de la duda de si se puede o no hacer algo? Porque, o sea, a veces nos pasa que tenemos dificultades y no las podemos modificar, o no queremos, pero no por eso nos generan sufrimiento. Claro, mira vos, qué bueno lo que planteaste en relación al sufrimiento, y seguramente Constanza va a acordar conmigo, que hace muy poco tiempo atrás estuvimos nosotros trabajando dentro de lo que es la prevención y en el marco de la sensibilización con una intervención. Donde no estuvo la palabra de uno de los participantes, de los preventores en este caso, sino que hubieron carteles. Que habilitó a la pregunta del transeúnte o a ese acercamiento hacia nosotros para responder como devolución hacia una pregunta. Y ahí hay una manera de prevenir sin intervenir puntualmente, de manera así tan imperativa, tan sin dejar al otro que se repregunte también, como decía esta joven última que habló, traten de tener las camaritas abiertas, ¿sí? Acá Marina dice, no creo que siempre haya que esperar demanda para intervenir, no creo que una persona que está fuera de sí, pida ayuda necesariamente, y si sus actitudes ponen en riesgo la integridad de otra persona, lo plantea como pregunta. Bien. ¿Puedo hacer una aclaración en esto? Sí, sí. A ver, cuando... Para no llevarlo tan al extremo, como Marina y Ale, creo que estaba bueno aclarar una cosa. Cuando están hablando de una persona, porque la prevención por ahí no se dirige a una persona, la promoción también, pero también se dirige a la comunidad. Pero cuando hay riesgo cierto e inminente, ¿qué significa? ¿Qué significa? Todavía lo estamos debatiendo, pero la ley dice, porque la ley de salud mental cambió, y desde el 2006 venimos debatiendo qué es riesgo cierto e inminente. No me voy a extender mucho en la cuestión de la ley, pero cuando hay riesgo cierto e inminente, ¿qué quiere decir esto? Que se manifiesta una persona expresamente que va a ir a matar a alguien, cuando esto va a ser cometido, no cuando está cometido el hecho, sino cuando ya va antes de cometerlo, o que se va a quitar la vida, nosotros, como cualquier tipo de ciudadano, ahí ustedes no tienen que intervenir psicológicamente ni psiquiátricamente ni nada. Entonces, como todos ciudadanos, se llama 911 y se llama a los que están preparados para intervenir en esas situaciones, pero que son de extrema urgencia subjetiva. Entonces, si alguien dice en un calder, me voy, salgo de acá, me voy a suicidar, ustedes tal vez no tengan las herramientas para contener esa situación. Entonces, bueno, la van a tratar de contener lo más que se pueda, mientras piden ayuda, son como los primeros interventores, pero eso es un extremo, digamos, donde ustedes van a prevenir como cualquier civil que vea a alguien que se va a tirar de un puente, o no como talderistas, o sea, porque como talderistas no van a tener la herramienta, a veces es necesario medicar, a veces, bueno, hay que evaluar la situación. Y, ¿por qué les digo? Cuando el hecho está por ser cometido, en el caso de voy a matar a alguien, porque cuando a nosotros, por lo menos a los psicólogos, y creo que a los psiquiatras también, cuando nos dicen que ya lo mató, nosotros tenemos que ir a la justicia a pedir que nos levanten el secreto profesional, porque no es que lo podamos levantar porque sí. O sea, porque ya está hecho el daño, digamos. Sí lo podemos levantar antes que se produzca el daño para evitar el daño. O un abuso, o cualquier daño que le va a dar a ser otra persona, a un tercero. Quería aclarar eso porque es como un, digamos, a riesgo a sí mismo y al tercero es como algo muy urgente, si se quiere, como una intervención urgente, en urgencia, en crisis. Claro. ¿Quedó claro? Melissa, levanta ahí la manita. Sí, sí, Meli. Diga, Meli. Ah, sí, no, no, no escuchaba bien. No sé si me escuchan correctamente porque no tengo muy buena señal, pero... Sí. Escuchaba ahí lo que decía Constanza respecto a la intervención. Bueno, entiendo, comprendo que habla de una situación un tanto... Ay, se cortó. Se cortó, qué pena. Si quieres escribirla en el chat, Melisa. A ver, lo voy a poner por chat. Yo, porque planteaban esas dos situaciones extremas de riesgo a sí mismo y a terceros, se los digo, que ya en la prevención hay más intervención en crisis, se llamaría. Claro. Tampoco esperar la crisis, ¿no? Cuando vamos viendo señales de esta. Sí, y tener mucho cuidado de interpretar que pueden ser señales sobre aquello que pueda irrumpir en una crisis. A veces no todo que vemos como señal puede ser aquello que creemos así de riesgoso, que tiene mucho que ver, bueno, con las representaciones sociales sobre todo, ¿no? Cómo uno cataloga o clasifica a los demás por fuera de uno, que tal vez estén por generar algún problema, algún riesgo, ¿no? Sí. ¿Alguien más quería aportar? Sí, dale, hija. Yo me quedé pensando, ¿qué tal? Buenas tardes. Que hace poquito escuché a una doctora, ¿qué tal? Sí. Escuché a una doctora hablar en la tele, en el programa X, y hacía una comparativa, hacía una comparativa de la medicina occidental y oriental, y decía que, puntualmente hablaba de la medicina china, decía que ellos estaban muy acostumbrados justamente a hacer prevención de la salud, y nosotros no, a siempre trabajar con la enfermedad, cuando ya está creada algo similar a lo que decía Coti. Entonces pensaba eso. Creo que en lo que nos atañe a nosotros como talleristas, sí, ser responsables de no intervenir en cuestiones que nos escapen a nuestras posibilidades, o a nuestra formación, eso está bien. Pero, pero digo, me quedé pensando en el concepto de prevención concretamente, o sea, creo que sí hay que intervenir de alguna manera, obviamente no yendo por encima de los, digamos, de las necesidades, o de lo que el grupo necesita o quiere, o lo que se haya planteado como objetivo previamente, o lo que la institución no estudió, pero teniendo en cuenta todo eso, de alguna manera sí. Pero digo, pienso que nos tenemos que replantear eso. O sea, primero, ¿por qué esperar a que haya un problema o esa dolencia? ¿Por qué no trabajar desde el concepto de calidad de vida, de estar bien, de estar sano, feliz? O sea, eso como algo general. Y después, a nivel, no sé, de ciertos grupos, no sé, a ciertas edades, siempre hay dolencias propias de la adolescencia o de, no sé. Entonces digo, bueno, por ahí se puede trabajar justamente en eso, en la prevención, de ese concepto, de no esperar a que haya un problema o una patología o algo así. Y bueno, y en un caso puntual, extremo, como el que dijo Coti, llamar a 911 es una forma de intervenir también. Entonces, bueno, de alguna manera no somos pasivos ante una situación así. Sí, comparto, Marina, comparto la urgente necesidad, que hay ya a nivel colectivo general, comunitario general, la importancia de empezar a plantearse en todos los aspectos y en todas las instituciones, empezar por la familiar y luego la escolar, la educativa, trabajar con lo que es prevención desde la edad infante ya, ¿no? Y lógicamente con la célula principal, la familia, o aquellas que hacen a una familia, ver cómo podemos funcionar, para que no hayan tantos aspectos de incidentes y accidentes que atenten tanto, ¿no? Y a ver, un poco, quería aportar con lo que dijiste, me parece re importante lo que decís que estamos abocados totalmente a cuando las papas arden y no a la prevención. Entonces, como que también es una problemática la promoción y la prevención de la salud tienen que estar. Y yo a veces me, pues yo he trabajado en prevención en el plan provincial varios años, me he preguntado si no hay algo de terapéutico también en la prevención, porque hay diferentes tipos de prevención, ya van a ver, pero hay, digamos, en ese trabajo, en lo preventivo, como que se suscitan muchos materiales, material, digo, emergentes comunitarios y subjetivos que después pueden llegar a armarse en cosas interesantes y que de alguna manera, por lo menos de la forma en que lo vamos trabajando, ha funcionado, digamos, yo creo que prevenir en sí mismo, en el concepto de prevenir es una tarea imposible, porque no todos vamos a prevenir de riesgos y daños, pero sí, por lo menos, más de la promoción de la salud, creo que faltan muchas acciones con respecto a eso y preguntarles a la comunidad, porque creo que tampoco va a haber demanda si no es un tema que sea planteado por nosotros, el de cuidarnos antes que esté el daño causado, porque hay poca conciencia también de cuidarse, de saber, de tomar conocimiento de ciertas cuestiones, ya sea, vamos a hablar en términos generales, de la alimentación, de esto, del otro, y bueno, si uno ignora ciertas cosas, lo puede hacer y poner en riesgo la salud, pero digo en general, estoy hablando. Pero, bueno, no sé si quieres empezar, porque ya llevamos 40 minutos. Bien, más o menos había explicado, por medio de WhatsApp Contanza sobre la división de tres grupos, ¿no? Si no me equivoco. No, no los expliqué, pero lo que sí, bueno, el grupo que estaba Eliana, Eliana no va a estar más, y los dividí en otros grupos, quedaron tres grupos, porque era la idea que quedaran tres grupos para esta clase. Bien, ¿tienen todos conocimiento de qué grupos son cada uno de estos tres que ha quedado en el grupo actual? Estos tres, cada uno de los presentes, ¿sabe a cuál pertenece? Sí, sí. Bueno, van a tener que trabajar cada grupo sobre algún tema en particular que decida este grupo, para poder desarrollar lo que es la prevención. Como ustedes la consideren, a través de la sensibilización, una prevención, porque hay una demanda específica, por cuestiones inespecíficas, por algo que se está observando a nivel colectivo y que la gente lo ha naturalizado o lo toma de manera muy indiferente, ustedes quieren trabajar y ver cómo trabajarlo, eso lo decide cada grupo, ¿sí? Van a ser grupos, van a ser los que demandan, van a ser coordinadores y van a ser preventores. Son los que demandan, son el colectivo que ya están atravesados por una molestia, ¿sí? Por algún fenómeno, factor o emergente, como le quieran llamar, que ya sienten cierta molestia. Van a ser los coordinadores... O sea, tienen que definir una temática. Exactamente. Van a ser los coordinadores... Van a agarrar como coordinadores, van a trabajar viendo qué posibilidades hay para desarrollar aquello en relación a la demanda. ¿Sí? Van a ser los preventores... Van a trabajar con todos los medios posibles que hayan. Y a partir de ese medio o de esos medios, aplicar lo que ustedes como coordinadores con el colectivo, que son ustedes mismos, han demandado. Y vamos, como tienen que trabajar, no sé cuántos son actuales contanzas. El total... 37. 37. O sea, que hay 2 de 12 y 1 de 13. 35 seríamos. 35. Bueno. 2 de 12 y 1 de 11 serían los grupos. Sí, más o menos. No están tan tan, pero... Los tres grupos... Los tres grupos... Van a trabajar sobre... ¿Qué eligieron? Los tres grupos juntos hacen uno. ¿Qué eligieron ustedes? Como grupo... La demanda. ¿Cuál es la demanda para prevenir? Después... El grupo... ¿Cómo están clasificados? ¿A, B y C? A, B y D. A, A, B y D. Es el que va a cuestionar mucho en función a la demanda. El grupo... B, siendo parte de los demandantes, van a buscar cómo generar aquello que facilite poder trabajar, que hayan emergentes, visuales, que surja, que emerja todo para ver cómo podemos prevenir todo eso. Porque pueden haber algunas cuestiones, expresiones, causas que tal vez no tengan que ver con el hueso del problema. Y el último grupo es el que ya plasma, digamos así, o visualiza o hace visualizar cuál sería la solución. Porque captura de esos emergentes soluciones que se suceden también como respuesta. Como por ejemplo, recién en una conversación de una compañera que nos expresaba un sentir, hubo una infiltración de una conversación de unos terceros. Eso generó molestia y yo pedí que había sido muy oportuno porque estaba pidiendo de que no interfiriera eso en la comunicación que yo tenía con la joven, con Cecilia, si no me equivoco, porque si no yo iba a perder el sentido de la comunicación con Cecilia e iba a estar muy distraído por las interferencias e iba a terminar suponiendo. Entonces, la claridad es que yo necesitaba limpiar todo aquello que interfiriese en la comunicación con Cecilia. Sacar esas infiltraciones que hubieron. Les doy un ejemplito como para que ustedes vean por dónde ir, cómo trabajar y ya de ahora en más lo van a hacer ustedes. Ahora, sí va a haber algunas pautas. Los emergentes van a ser palabras. Una palabra para mí fue de lo que sucedió incomodidad sucio suciedad entonces esa incomodidad esa suciedad de sonido conceptual yo tendría que a esa palabra suciedad e incomodidad ponerle un color ¿sí? Va a estar la palabra pero va a estar sustituida por una línea con una dirección de color. si es sucio lo voy a poner de color marrón. Primero va a estar la palabra que son los emergentes y después la voy a sustituir por una línea ahí se cortó la comunicación me parece se les cortó la comunicación y tiro ahí volví ahí volví ahí volví la palabra va a estar sustituida por una línea con una dirección y un color primero que esté presente la palabra esa palabra es el emergente que me generó a mí una sensación o un sentimiento les dije suciedad incomodidad suciedad la voy a poner con un color va a ser una línea la simbolizo como línea puede ser una línea recta orgánica inorgánica como ustedes quieran de color marrón eso es lo que yo haría y pondría la otra palabra en otro lugar y a la vez van a ir voy pensando con Cecilia todo lo que me fue sucediendo en ese momento y qué le pasó a Ceci y vamos a ir poniendo palabras y las sustituimos por líneas que se entrecruzan porque eran había una necesidad de ir de ida y vuelta si de la comunicación de la palabra entonces no hubo una ida y vuelta sino que de repente estuvo interferida cruzada por una otra interferencia de un tercero que me generó molestia ¿por qué digo esto? porque se van incluso usando las palabras también eso lo dejo a ustedes que lo vayan observando si así sucede ¿se entendió? Larga la consigna pregunta la consigna la van a escribir ustedes la consigna es a ver qué es lo que atraviesa ese colectivo que le genera la necesidad de trabajar para prevenir algo en particular cómo se llamaría eso yo todo lo que he hecho es explicarle cómo que ustedes van a solito a orientar a partir si perdón una pregunta el grupo D dijiste que íbamos a hacer lo que plasmáramos una solución y captáramos los emergentes exactamente para eso tenemos que esperar que el grupo B este elabore una demanda digamos si o sea tenemos que esperar si pero mira en la espera como preventores pero no dejan de ser parte del colectivo demandante todos van a ser los demandantes si y de repente va a haber un grupo que va a ser como que el que coordina el tallerista y va a ir con una propuesta de palabras de línea de mancha ustedes verán qué hacer ahí como coordinadores quiero ver cómo trabajaría un grupo creando ya miren que la consigna no le he puesto título si está que van a trabajar con color con palabra esas son consignas el tema es la prevención y qué es lo que van a prevenir eso lo van a tener que hacer ustedes porque si no yo les estaría bajando una lo que hice por ejemplo conjuntamente con el grupo de salud mental en la plaza independencia yo no les voy a decir qué hice porque si no lo estaría condicionando ustedes preguntan si deben generar una demanda claro tienen que trabajar como grupo todos pero todos una demanda una demanda todos van a a ver van a coincidir todos en una demanda hay que ver ahí bueno ahí vamos a ver qué pasa todos estamos atravesados por algo en particular señoras y señores entonces en algo van a ponerse de acuerdo seguramente tiene el grupo principal también para mí como que tiene el grupo principal de whatsapp también para mí ah sí sí están todos una pregunta y el producto final sería dibujar en la pizarra exactamente la pizarra va a ser para qué para que ustedes vayan a través de la palabra y el color aplicándola la dirección de la palabra y el color eligen ustedes como quieren hacerlo son estudiantes de artes visuales ahora como coordinadores qué qué propondrían para el desarrollo de un taller para que no sea una cuestión meramente conceptual y donde prevalezca lo literario sino también que prevalezca lo visual el color la composición la dirección la proporción miren todo lo que pueden aplicar pero todo va en cómo estimule este grupo a todo el grupo porque vieron que hay tres grupos en un solo grupo todo el grupo va a estar permanentemente trabajando pero cada uno después por separado uno va a ser va a seguir siendo el demandante otro el coordinador y otro el preventor y todos van a seguir siendo los demandantes el que va a cuestionar mucho o va a necesitar mucho del estímulo es el que no deja de ser demandante perdón el tema común lo tenemos entre todos que proponer como un tema me parece entender eso claro porque les vuelvo se entiende eso háganlo entre ustedes ya voy a apagar yo mi aunque bueno aunque lo apague igual los voy a escuchar este lo importante es de saber y tener en claro que todos estamos atravesados por algo en común busquen de ver en qué en qué algo en común y va a salir mucho más rápido el trabajo y ahí cabe que el coordinador o tallerista la coordinadora o tallerista del grupo que le pertenece esa función además de ser el demandante cómo estimula al grueso en general al grupo en general para que vayan pensando vayan trabajando porque ahí van a ver lo que es ser un tallerista uno tiene que estar en permanente motivación a pensar a hacer a que no se vaya desde el objetivo a que esté ahí alojado que esté interviniendo pasiva o activa pero interviniendo que no se distraigan que no haya nada que lo saque del objetivo y miren que ahora el que tiene que coordinar como tallerista o coordinadora tallerista tiene que pelear contra un espacio en el cual no lo tiene presente ahí a ver si más o menos nosotros en el grupo B entiendo según lo que tenemos en el privado en el grupo de estar privado que hemos obtenido como palabra para establecer lo que sería la demanda y la molestia incertidumbre bien eso es el grupo B el grupo B lo proponemos como grupo B si lo proponen y tienes que ver que si el grupo A y el D está de acuerdo bueno y ustedes que son amiga y ustedes que son Amparo ustedes que son además de ser los demandantes también son los talleristas coordinadores si entonces tienen que saber escuchar a ver cuál es la demanda no imponer la de este grupo en el cual perteneces además de eso bueno porque perdón la ansiedad que en el grupo D de dedo es una palabra que también ha surgido vendría a estar más relacionado con un emergente de lo que está sucediendo sucediendo en este momento aún todavía ni siquiera hemos determinado el tema y ya aparece la ansiedad bueno van a tener que trabajar con los emergentes que proponen porque hay algo que los está atravesando además a los que le corresponde ser coordinadores talleristas además de los demandantes tienen que tratar de aunar de alojar de concentrar concentrar que la gente esté ahí no que se desconcentren se dispersen tienen que buscar que estén ahí y estando cada uno en su lugar no estamos en un estudio ni en un aula que es mucho más difícil por acá si por acá lo logramos si llegan a lograr ustedes el trabajo colectivo sin el tener que estar interfiriendo o interfiriendo con Tansa u otro miren yo los recontra re aplaudo porque van encontrando el medio para poder trabajar por si esto se complica nuevamente a nivel pandemia de que nuevamente tenemos que hacer restricción y todo lo demás pueden armar grupos para trabajar con este tipo de modalidad lógicamente con supervisiones profesionales en la parte psí y en la parte de talleristas de tiempo sigan no quiero distraerlo mal ni quitarles tiempo ¿todos entendieron bien? más o menos ¿quién es más o menos? perdón yo lo que entendía es que más bien considerar una temática podría ser algo que atraviesa una comunidad alguna problemática que está en ese momento atravesando quizás una comunidad y los emergentes bueno los sentimientos las emociones las palabras que se van generando a partir de esto más que irnos quizás puntualmente una emoción que desencadena algo sino más bien en principio pensar ese tema bien eso lo decís vos y está perfecto que lo digas y también quiero recordarles a cada uno de los que van proponiendo que son parte de un grupo ¿sí? entonces como grupo tienen que acordar porque si no hay acuerdo ¿qué se puede prevenir? ¿se entiende? si todos estamos sintiendo algo en particular le estamos poniendo tal vez distintas palabras y tal vez sea lo mismo pero yo tengo que pertenecer a un colectivo para poder decir no en un como si por eso son ustedes un grupo y le puse el ejemplo y perdonen que les esté ocupando tiempo les puse el ejemplo de lo que sucedió oportunamente con esa infiltración de una conversación mientras la compañera decía algo y yo estaba escuchando entonces no podía escucharla bien ya hubo una molestia acá en escrito sí buenísimo hagan trabajen ahí está ve surge dice se me tapa todo acá surge la ansiedad como sentimiento común ¿qué tema puede estar ligado a ese sentimiento? todo esta oración bien la palabra es ansiedad buscarán otros sentimientos en relación a eso eso lo ve el grupo que empezó con esto ya está la palabra y en algún momento la palabra va a estar sustituida por una línea nada más ¿y por qué eligió el color rojo? eso es importante también los coordinadores preguntar ¿por qué los preventores si ese color rojo genera cierta conducta de irritabilidad o descontrol de impulso? imagínense lo que hay que prevenir ¿se entiende? y les repito trabajen como un colectivo para poder entender al colectivo a la comunidad o al grupo trabajen en ese formato si no vamos a ser conductuales siempre el me parece creo que debe siempre va a estar ahí en los debates doy una ayudita ¿quién escribió esta oración? Ale bien ya tenés un disparador que es la ansiedad y puedes llegar a ver otros sentimientos a partir de la ansiedad ¿no es cierto? ¿qué longitud lineal por lo tanto te estoy hablando que vas a sustituir la palabra va a estar sustituida por una línea de color rojo cuál es la longitud qué dirección va a tener qué formato una línea recta horizontal oblicua vertical eso van jugando ya alguien puso violeta ¿ves? que no es lo mismo que rojo va a tener un significado el color un sentido el color para alguno el que ha puesto violeta que desconozco quién es fantástico están poniendo cosas quien haya puesto violeta el color violeta hay que ver si coincide en sensación o en sentimiento con el que lo puso en rojo y preguntarse ambos ¿sí? tiene que ver dice la ansiedad está causada por incertidumbre o sea la ansiedad o la incertidumbre es violeta ah buenísimo me encantó miren cómo van agregando ya color y palabra entonces lo que ustedes pueden en algún momento ir viendo cómo van trazando tramando hasta con intersecciones lineales cruzamientos se van cruzando líneas permítanse cada uno a darle una dirección porque son un colectivo bien son un colectivo va a quedar así ese color amarillo todos están hablando de la ansiedad están hablando de la incertidumbre ¿cuál es la incertidumbre? ¿el amarillo? ¿el violeta? ¿cuál es la ansiedad? nada más que la roja y la violeta pero la violeta es aparte de ser incertidumbre es ansiedad son dos cosas distintas la ansiedad provoca miedo a veces ¿no es cierto? y urgencia ¿qué estoy? ¿más urgente o más miedoso? hablo en lo personal entonces pregúntese el grupo esa ansiedad ¿qué le provoca? ¿qué color tiene? ¿y cómo está atravesando todo ese plano? ¿qué color y es un colectivo de 30 y pico de personas y recién nada más hay 1, 2, 3, 4 propuestas hechas buena buena perdón yo tengo una pregunta operativa ¿podemos participar todos de esta pizarra o una persona ahí está te agradezco porque evidentemente no ha sido claro todo el grupo todo el grupo son los que demandan va a haber un grupo que estimula a que todos puedan trabajar que es el B y va a haber un grupo D que es que con el grupo demandante que están poniendo ya cuáles son los elementos que genera desórdenes emociones y sensaciones van a ir buscando aquello que le permita prevenir todo lo propuesto acá todos van a trabajar los 35 trabajan los 35 ponen y van a entrecruzarse porque se van a tramar recuérdense que ustedes son como una piel cada uno en su lugar pero van y vienen con preguntas con pensamientos con acuerdos con desacuerdos y esto se tiene que notar bien bien van poniendo cada uno su parecer lineal en color estaría bueno que de repente por mientras para que los que sean los preventores y puedan ellos ver cómo hacer emerger la solución o aquello que prevenga que tenga palabritas también a ver cómo resuelvo yo la ansiedad cómo resuelvo que esas van a ser las preguntas que van a ser los preventores mientras los coordinadores talleristas alojan alojan concentran al grupo que trabaje y todos son los que demandan captura el preventor nada más puede ser todo el grupo si acuerdan bien no les quito más tiempo bien 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 no les quito no les quito no les quito Gracias. 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 Yo te mandé también un mensaje, Octavia. Ah, bueno, apagué el teléfono, ahora lo prendo. Estoy recibiendo bien. Perdón, yo tengo una duda. Sí, hijo. Yo soy del grupo D y se están marajando algunas propuestas para poder prevenir o actuar en relación a lo que está surgiendo acá. Ahora hay muchas propuestas que tienen que ver con respiración, yoga, etcétera. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Son válidas o son propuestas que tengan que poder aplicarse en este formato o en este momento? Bien, ahora te respondo a eso. Seguro. 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 Bien, acá tienen ganas de seguir proponiendo y agregando cosas. Yo espero cinco minutitos más y podemos seguir desarrollando en este buenísimo mapa o contenido o solicitud o como le quieran llamar. Ahora te leo, cuéntanos. Eh, estoy tranquila. Bien, después lo veo, ¿eh? Tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con esto, ¿no? No, no. Sí, sí. Nosotros también estamos interactuando. Es la imagen esta. Está buenísima parte. Bien, vamos a dejar de poner, ¿ah? ¿Les parece? De aportar toda la demanda de un colectivo. Bien. Generalmente, se sucede que uno va a una comunidad a escuchar, pero muy, muy poco se escucha. Y se va a escuchar de afuera y no adentro del problema, ¿no? Si hay problema. O ver qué es lo que se está demandando, o quiénes demandan, o cuántos demandan, o por qué demandan. Y hasta a veces se va con un diagnóstico porque está visto de afuera y escuchado un poquitito. Todo esto es para trabajarlo mucho y recién vamos a ver cuáles van a ser las consignas y el tema a trabajar. Para tener en claro qué es lo en común que está atravesando a la comunidad en particular, o al colectivo en particular. Para que no sea presuntivo el diagnóstico, sino que trate por todos los medios de ser certeros e ir buscando la certeza en el tiempo también. Ser abierto, no ser tan rígido. Es decir, lo que pasa es esto. La ansiedad. Tal vez no sea ansiedad. Sea otra cosa. Puede llegar a ser. Sí. Perdón, quería disculpar que te interrumpa. Pero justo me trajiste lo que estaba diciendo anteriormente con esto de en qué momento intervenir, o desde qué lugar intervenir, a partir de qué demanda, ¿cierto? Y por experiencia personal, lo que a mí siempre me pareció de gran importancia fue esto de utilizar, además de la duda. Primero, dudar de lo que también transmite el sujeto, que no caigamos en una proyección o un interés personal. O, bueno, esto que justamente decía sobre, y yo creo que es ansiedad, yo creo que tiene miedo, que nos suele pasar a menudo, como poner este tipo de prejuicios sobre el otro. Y bueno, esto de indagar, de poner en duda, y de utilizar esto de la mayéutica. Decir qué pasa, por qué, es como primero también indagar en ese otro, en esa comunidad, y creo que eso es bastante favorable para las devoluciones, van emergiendo solas, digamos. Y creo que a mí me sirvió mucho para poder entender cuál era realmente la demanda, más en una situación grupal, que es un poco más compleja que una situación individual. Exactamente, ahí vamos a hacer uso de lo que vos planteaste como concepto, que es lo complejo. Lo complejo no puede ser determinado en una sola reunión, o en dos o en tres. Y tal vez por la misma complejidad que somos los sujetos, pero necesite mucho tiempo para ver qué es lo que verdaderamente no permite acordar en un objetivo a este colectivo. No estoy diciendo que todos piensen, sientan, hagan lo mismo. No, estamos pidiendo de que resolver aquello que atraviesa esta comunidad o este colectivo, y que le genera todas estas molestias. Hay que trabajarlo como coordinadores, como coordinadores, aquellos que habilitaron en una consigna inespecífica, lo específico fue la libertad de expresión. Pero no le dijimos en relación a algo en particular, van a expresarse por si tienen molestia con los jóvenes, o por si tienen molestia con lo económico, o por si tienen molestia. No, no, dijimos a ver qué pasa, qué es lo que demandan, qué es lo que ustedes creen que hay que trabajar, qué está sucediendo aquí. Y cada uno empieza a poner, a poner, a poner, a poner, y algunos ponen molestos y otros ponen con libertad, otros ponen con necesidad, otros ponen con timidez, etcétera, etcétera. Lo importante es que toda esta composición tan compleja y tan interesante visualmente, también genera un sentido de pertenencia, de alojo y de permanencia en la búsqueda de lo demandado. ¿Qué quiero decir con esto? De que no abandone, que no abandone la persona de seguir perteneciendo a este grupo que busca algo en particular en beneficio a esta comunidad. Que entienda que todo lo propuesto es lo que va a permitir en el tiempo coordinadores y grupo y preventores, que va a ser el mismo grupo también, motivado por otro, encontrar aquello que tal vez sea la solución. Tal vez, tal vez, tal vez esa solución genere molestia todavía y haya que seguir trabajando sobre el tema, porque no es así nada más, es como una buca en un pajar, es un tiempo de dedicación, de observación, de observación, de tolerancia, como coordinadores y como grupo, y mucha creatividad, para que en todo esto no lo espante, sino que lo incluya, que encuentre el juego y la libertad. ¿Se entiende lo que voy diciendo? Sí, contándose. Sí, no, que también quería plantear, con lo que estás planteando, ampliar un poco más la idea del proceso, de no cerrar rápidamente, de poder trabajar, qué es la ansiedad para uno, qué es la ansiedad para otro, qué le causa a una ansiedad, qué le causa a otra ansiedad, porque por ahí no queda la ansiedad como temática a prevenir, puede quedar, no sé, la pérdida de trabajo en la comunidad de no sé qué, más recortado el tema de trabajar, porque les provocan si ahí tienen todos esos en común, la pérdida de trabajo, y qué, a qué lleva la ansiedad, por ejemplo, y puede llevar a diferentes conductas, y bueno, puede surgir eso, y puede llevar varios tales de trabajar eso, pero si nosotros decimos, y la ansiedad, y bueno, y entonces la ansiedad, qué podemos hacer para frenar la ansiedad, y entonces le vamos a dar cine de debate, o lo vamos a hacer trabajar con cerámica, y no, no, eso es cerrar, es dar respuesta rápidamente, no hay pregunta ahí, entonces, cuidado con cerrar, la interpretación que les decíamos, no interpreten, es cerrar, todo lo que dé respuesta es cerrar, y nosotros buscamos apertura, qué es la ansiedad, como decía Octavio, y por qué rojo, y por qué otros lo escriben de otro color, y por qué otros escriben otra cuestión, y todos estuvieron de acuerdo que era la ansiedad, y por qué alguno se quedó caudado y no dijo otra problemática, la pregunta, la pregunta, qué abra, qué abra, qué abra, que puedan, la pregunta convoca una respuesta, si nosotros ponemos la respuesta, taponamos, si nosotros decimos, ah, bueno, la ansiedad, entonces vamos a hacer caminatas al aire libre, con exhalación y respiraciones para calmar la ansiedad, no, esas son respuestas, la respuesta la tiene que construir la comunidad, entonces también tenemos que soportar el proceso de la respuesta también. Mira, si todos nos ponemos gracias, está buenísimo eso, y lo vamos a seguir subrayando hasta el próximo último día, el preguntar permanentemente y no devolver con una respuesta tan conductual, mira la cantidad de elementos que los y les compromete, responsabiliza y los lleva a tener que crear consignas para trabajar, signos de interrogante, flechas que se dirigen hacia una derecha o izquierda, según donde se mire el plano, bueno, respuestas, en azul tiene solución la ansiedad, en celeste, sí, en negro, porque siempre queremos tener todo bajo control, en color, no saber da miedo, no saber da miedo, lo que no se sabe da miedo, habría que preguntar, qué es lo que se quiere saber, bueno, hay tanto para trabajar, con esto se pueden ir haciendo diagnósticos en función a todo esto propuesto, a la libertad de expresión de un colectivo, que los llamó para trabajar en algo en particular, cómo vamos a dar una consigna ya a trabajar, si no sabemos qué es lo que quiere, a partir de acá se va haciendo un diagnóstico, y el diagnóstico no es de un taller al otro o al tercero, tal vez estemos en el proceso, como decía Contanza, meses trabajando en el diagnóstico, meses, porque el sentir ansiedad, el sentir miedo, el sentir confusión, la búsqueda de objetivo, la necesidad de claridad, el sí, como respuesta, el qué sé yo, como signo de interrogación, los colores que difieren, mire todo lo que hay para trabajar, para tener un verdadero diagnóstico. Recién decíamos que lo complejo del arte-terapia en esta propuesta está en relación al universo que es cada persona y a la cultura que cada una de estas, de una institución en particular, ha creado y que aporta a otra institución esas células, estoy refiriendo a una persona de una familia. esa familia sobre otra institución de la comunidad que es la institución educativa, ponganle, o la deportiva o la religiosa, que los une tal vez a algo en común, pero no hay cuestiones en común, hay cuestiones complejas, disensos, acuerdos, hay mucho como sí, etcétera, etcétera, y a veces no se acuerdan en los objetivos, o se retrasan los objetivos, o se diluyen los objetivos, y hay que ver qué pasa ahí. Entonces uno tiene que permitirse tolerar e incentivar a no perder la posibilidad de reconocer qué es lo que nos une, qué es lo que nos une, y tener la tolerancia, y todo va en los talleristas. Los talleristas son los que tienen que tratar de estimular, motivar, alojar y contener. Yo veía esta contención celeste, con una intención maravillosa, pero todos tenemos ganas de ser contenidos. ¿Y cómo? Hay tanto para trabajar acá. Esto es lo que a ustedes les va a tener que motivar, como coordinadores, talleristas, coordinadores de un espacio en alta terapia, para crear los medios de tema y consigna que se trabajen en particular en función a una institución que los haya convocado, que estén trabajando, educativa, de salud, deportiva, qué sé yo. Eso verán ustedes dónde van a trabajar. ¿Les queda claro lo que les digo con respecto a lo que han hecho? ¿El compromiso que tienen en función a cómo trabajar a todo lo que ustedes han propuesto acá? Hay tanto para trabajar. No es de un día para otro. Es mucho más fácil, lo reconozco. Pero va a ser un como sí, ir planificado con algo que queremos una respuesta. En algunas edades, en algunas instituciones es posible, pero mucho mejor es en aquella que deje abierta la pregunta sobre sí, como parte de un colectivo y como sí. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Que ustedes como talleristas propongan, estimulen, motive, que la persona se pregunte a sí misma. Se sepa como sujeto y como parte de un colectivo. Entrar en conflicto no es malo. No es malo que una persona se encuentra en conflicto porque no sabe cómo entrar, no es malo. Está buenísimo eso. Hay que ver cómo uno puede ayudar a esa persona, que ese conflicto lo pueda sostener y que busque, que busque, de a ver qué es lo que le genera conflicto para con el otro. Bueno, preguntas sobre esto o aportes sobre esto. Yo quisiera preguntar cómo resolver lo que tal vez, bueno, para mí de manera subjetiva puede ser una dificultad. Esto de más allá, podemos entender que existe una demanda, por ejemplo, lo que veníamos hablando, que entendemos que hay una demanda sobre la ansiedad. Pero cómo movilizamos a todo ese grupo, respetando las individualidades dentro de una, de una accionar. Porque como recién también decía Constanza, a alguien le puede parecer que la ansiedad se puede resolver caminando al aire libre. A mí no, me puede generar más ansiedad, el aire libre. A un otro le puede generar otro tipo de situación. Entonces, cómo respetamos esas individualidades grupales que me parece un tanto, vuelvo a lo complejo, me parece un tanto complejo unificar eso. Eso que no sé cómo podría, digamos, resolverlo de manera grupal. Tal vez respetando las individualidades y trabajando de manera, unificando poco a poco eso. No sé qué tanta certeza podría tener sobre eso. Te respondo, hija. Como tallerista te respondo. Primero, permitir que cada uno diga cuál puede ser la forma de poder resolver ese momento de ansiedad. Que cada uno lo exponga. Después podés dividirlos en grupos y que lo trabajen y que acuerden los grupos. Y que ellos construyan una posible solución por grupos. Si es un grupo muy grande, lo dividiría en la cantidad que vos consideres. Y que cada uno de ellos se permita construir algo posible para poder resolver aquello que los altera, los modifica o atenta contra ellos, que es la ansiedad. Y entre ellos acuerden. Ellos deben acordar. Nosotros no debemos decirle qué deben hacer. Ni cómo lo deben hacer. Si no, no van a poder conocerse como grupo. Porque pueden descubrir que aquellos que temen no están así. Si están acompañados. Es decir que la respuesta está en esas individualidades que van a ir generando justamente esa... La respuesta va a ser la trama que se generen en esos grupos. Como fue en este trabajo. Si uno se pone a verlo visualmente del eco, es toda una trama. De colores, de conceptos, de apreciaciones. Entonces lo que tenemos que promover como tallerista es seguir dándole trabajo en función al compartir, al acordar y al pensar sobre temas que han propuesto. Pero que la respuesta, la devolución, la construcción, la generación, sea de ellos. Porque vuelvo a algo que hice alusión en un momento. Lo que buscamos es que sea un grupo independiente. Es posible de escucharse, respetarse en postura sin tener que caer en una confrontación. Puede ser un disenso, no acuerdo, respetuosamente. Y tal vez de esos dos pareceres surja una tercera postura, una tercera respuesta. Y uno debe promover eso. Para que haya autoría. Si llegase a suceder, por eso también creemos en la interdisciplina. Si llegase a suceder que hayan personas que no tienen la capacidad de escucha y hayan personas que no pueden decir palabra alguna, para eso la interdisciplina. La necesidad de que esté uno ayudado por un psicólogo o un trabajador social. O depende, el profesional depende del ámbito que nos haya convocado para poder ahí cerrar lo que se abre. Y quien cierra lo que se abre no va a ser el tallerista en relación a las emociones. ¿Sí? ¿Alguna? Deben haber miles de preguntas. ¿O lo aspiro yo, una de dos? A ver, quería proponer una hipótesis de intervención, teniendo en cuenta todo lo que has dicho, como coordinador del taller, a modo de ejemplificar, podría ser válido, por ejemplo, preguntarles a raíz de lo sucedido, ahora bien que se ha identificado mediante colores y líneas que transmiten esa ansiedad, que supongamos hay un consenso en que la ansiedad es uno de los emergentes comunes, proponerles, bueno, entonces a partir de esto, ¿qué otros colores o figuras o formas se les ocurre que puedan llegar a ustedes, suscitarle alguna especie de calma o paz, y que los puedan volcar en esto que ustedes hicieron al principio? O sea, que ellos elijan qué colores, qué formas, y proponerles que ahora como que contrarresten esa ansiedad, utilizando elementos de dibujo, pictóricos, o lo que sea, y que suceda algo ahí, si quieren intervenir o no. Por ejemplo, el ejemplo ese que decidió hacer todo celeste, abarcando todo, como forma de calmar. Bueno, que cada uno haga una intervención similar como para calmar ese, llamémosle caos a la ansiedad. O sea, esa es como una hipótesis que no sé si es válida o no, o si nada, se me ocurrió eso a mí. ¿Qué se puede decir al respecto? Lo que les propongo con respecto a lo que he visto en lo realizado por ustedes como un taller colectivo, y a su vez teniendo que ser talleristas, observar lo que está hecho, ¿eh? Como tal, por eso decía, un grupo va a ser tallerista, aunque no sean todos, seguramente todos van a querer intervenir. Y un grupo tiene que ser como el preventor, a ver qué estaría haciendo permanentemente, como también para buscar entre todo aquello que se presenta como una demanda, desde el problema, desde el conflicto, desde la molestia, a ver si alguien dio algo ahí como solución. La solución de ese celeste que contiene, es bonito, tiene muy buena voluntad, pero yo no sé si a toda la gente se les quita un estado que le molesta siendo de repente contenido. Porque ya una compañera dijo acá, ¿qué pasa si una persona, por respetar la individualidad, no cree que saliendo a caminar resuelve la ansiedad? Tal vez no. No, por eso uno no debe proponer, debe permitir que el grupo sea, y acuerdan entre ellos, va a ser mucho mejor que acuerden entre ellos que uno de afuera, porque se conocen un poquito más. Pero tampoco quedarnos con una sola lectura, Ale, porque yo le dije todas las lecturas que habían dentro de ese trabajo. Ahí había hasta molestia, no ansiedad. Yo agarré y dije intencionalmente dos o tres oraciones que estaban y eso está cargado de cierta molestia. Hay que ver qué tipo de molestia. Por eso uno agarra y pregunta, bueno, acordamos que hay ansiedad, a ver, levanten la mano y te van a... Y hubo algo de esto, hubo algo de aquello, pregunta uno, a ver qué responde. ¿Y qué más hubo como sensaciones? ¿Qué se sintió? Y van a seguir emergiendo de palabras de lo que no se quiso escribir o no se pudo escribir o no di tiempo de escribir, van a decir. Entonces, bueno, ¿con cuál empezamos a trabajar? Empezamos con esto a trabajar, con esto otro o con esto otro. ¿Qué es lo que más está atravesando el grupo? ¿La ansiedad? ¿La molestia? ¿La incertidumbre? ¿El miedo? ¿El miedo es de la ansiedad? ¿O es de la incertidumbre? ¿O la falta de un norte? ¿Claro? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Mirá todo lo que hay para trabajar, pero no quedarnos con una sola cosa. Eso que lo elija el grupo. El tallerista no tiene que imponer que el grupo lo diga. Hasta en eso tenemos que hacer... A ver, hacerlo responsable al otro es terapéutico. Es terapéutico. Porque vos lo involucrás en lo que demanda. Estamos tan acostumbrados que nos digan qué hacer y cómo hacer para después, si no resulta, decirle culpa de... Pero cuando ya empieza a tener cierta autoría con autoridad, como que el sentido de pertenencia empieza a tener ahí como más presencia, más vida. ¿No? ¿Qué? ¿Qué dicen? Antes que sea la hora. Ah, tenemos... Tenemos... Veinte minutos. Sí, yo igual quería terminar con una... Un power cortito. Dale, dale. ¿Tiene alguien algo que aportar? Pueden disentir, por favor, porque justamente la diferencia ayuda y enriquece siempre. Porque es para repensar cosas. O saber si estamos o no en el lugar indicado. Para uno. No es que sea malo lo otro. Yo me quedé un poco pensando en el planteo que había hecho Ale. Creo que lo que intentó hacer es algo que nos viene bien a todos, que es como hacer una bajada más a tierra, digamos, de todos los conceptos. Es imaginar realmente si estuviéramos ahí cómo tratar esa situación. O sea, concretamente, o sea, lo que vos propones, Octavio, es que dejemos estos emergentes y esto, y que queden las preguntas y en la decisión colectiva de qué vamos a trabajar, pero como no darle una resolución a esto que se logró, ¿no? Porque un poco lo que decía Ale era como, bueno, ¿qué más le puedo dar como tallerista como para englobar o cerrar o calmar un poco esa ansiedad? pero si estuviéramos realmente en el taller quedaría como abierto al próximo encuentro, ¿no? Claro. A ver, voy a hacer una síntesis que lo di como obvio. Trabajamos sobre una comunidad que nos demandó nuestra presencia y modalidad y modalidad de trabajo. ¿Qué diagnóstico puedo hacer si en la solicitud dijeron molestia o no andamos bien o qué sé yo? Habrán dicho algo en la demanda, necesitamos que vengan porque hay algunos problemas. Bueno, tenemos que ir y ver cuáles son los problemas. Uy, perdón, me está ahí. Tenemos que ver, entonces, que no puedo estar hablando ya, como le decía Lale, de la ansiedad. Tal vez sean otras cosas, no ansiedad. ¿Se entiende, Mariana? Y esto, este trabajo de hoy en una comunidad es para ver cuál es el diagnóstico. Porque estos son excusas. El trabajo fue una excusa. Y eso va a habilitar a la palabra cuando circule porque le estás dando confianza a través de un aporte. Y yo les hablaba, el trabajo del tallerista, coordinador, en este caso de la parte visual que es el que entrega y entrega, el otro observa, observa y interviene de repente para cerrar. El tallerista, coordinador, es un trabajo que tiene que estar permanentemente estimulando, motivando, alojando, concentrando, corriéndolo que yo no sé, no sé qué hacer, no sé dibujar, y a ver qué haría. Uno tiene que estar en eso, que ya lo he dicho en varias oportunidades. Pero esto, lo que hicimos hoy es para sacar de ahí en más el estudio de manera colectiva sobre un diagnóstico en el cual el diagnóstico no es de los talleristas, coordinadores en arteterapia, psicólogos, trabajadores sociales y todos los que caigan, docentes. No, el diagnóstico va a ser de todos del que tiene el problema y de los que vamos a trabajar con ellos, no a resolverles el problema. ¿Se entiende eso, Mariana? Te voy a dar un ejemplo con todo respeto, lo digo. Hay muchos grandes muralistas maravillosos, pero maravillosos, que se lo dije la vez pasada, que hacen uso de la periferia social que entendemos cuál es, la que tiene menos recursos, porque tienen menos ingresos, etcétera, y que están atacados y penetrados por un montón de culturas e intereses y poderes, etcétera, etcétera. Y hay artistas visuales maravillosos que van y hacen murales ahí para luego tenerlos en su currículum. Pregunto, ¿qué cambió ese maravilloso mural de extensos kilómetros y juntamos toda la parte que hizo? ¿Qué cambió en ese contexto social? le resolvieron las carencias que tiene esa sociedad, los conflictos entre sí, los problemas y delicios, los problemas laborales, los problemas del cual están atravesados la mayoría de la gente que lamentablemente está en una periferia. Sabemos que las periferias son las que mayores riesgos tienen. Bueno, tengamos en claro que por ahí la solución no es un mural ni una escultura ni un libro ni una obra de teatro. Eso lo busca el esteta o tallerista artista que se enamora de un producto que motivó y propició ese tallerista artista. ¿Qué es lo que pasa y que en lo particular y me hago cargo muchos artistas que trabajan en distintos ámbitos o instituciones con esta modalidad después exponen los trabajos para hacer ver lo que ellos le hicieron hacer para que el morbo nuestro vaya y vea lo que hicieron aquellos que fueron promovidos por este que hizo. Una quermés. el arte terapia que proponemos con Contanza no va por el producto estético si tiene habilidades cuando esté bien si está estabilizado si hay alguna patología veremos que esté estabilizadito y que pueda llegar a adquirir conocimiento y expresar todo lo propio o a potenciar lo propio si es en una escuela orientándolo que por ahí va a decir la unión vecinal y la edad que sea cualquiera sea motivarlo y estimularlo a que disfrute lo que hace si le genera un bienestar pero no andamos viendo el producto porque al fin acá habían escuché algunas cuestiones en relación al arte el arte estás pero capturado preso atrapado por el poder económico o el currículum de un cualquiera que necesita promoverse a sí mismo por un tercero esa es mi respuesta Mariana muy claro bueno gracias ahora le dejamos la palabra si tienen más preguntas envíenla por chat ya que hay un whatsapp tenemos una semanita que vamos a estar ustedes librados de nosotros el 22 día de la soberanía nacional amiga no si me dice bonita este Valeria que yo no me acordaba que mira que poco soberano este conta bueno vamos voy a rápido permiso bueno yo después esto se los voy a mandar a este material no sé si me escuchan me escuchan si se me escucha pero un poquitín bajo pero se escucha bien bueno después les digo les decía que esto se lo voy a mandar porque no lo vamos a llegar bien a ver y tengo la conexión un poco inestable estoy intentando compartirles espero que se me salta el zoom bueno les voy a ir contando mientras arreglo la parte técnica que después esto se lo voy a mandar que hay bueno en realidad hay muchísimas definiciones de prevención yo les voy a mandar una de Calabrese y hay diferentes tipos de prevención un poco la idea de hoy es como para ponerlos un poco al día ya no se damos más prevención primaria secundaria y terciaria como antes se hablaba sino que se habla de prevención universal que es la prevención destinada a la comunidad en su conjunto con actividades diseñadas para abarcar a todos los individuos de la población en general eso puede ser cualquier actividad que justo yo les quería mostrar una actividad que hicimos pero no me deja a ver entrar acá se los voy a poder compartir que es un poco lo que yo le he preguntado a Octavio por ahí nosotros que trabajamos en el estado tenemos fechas como el día de la salud mental el día de prevención contra el suicidio este año nos implicamos en la actividad le voy a mostrar una sola foto Octa y vos si quieres vamos compartiéndoles no sé si ahí la pueden ver bueno nos tocó sobre la prevención contra el suicidio porque es una problemática que bueno que está estudiada que no solo que está estudiada sino que hay de mucha demanda porque bueno antes de la pandemia había cifras muy grandes de suicidio a nivel mundial muy 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 grandes y a partir de la pandemia estas cifras no se han dado a conocer pero han aumentado abismalmente acá en Mendoza muchísimo entonces la idea fue un poco empezar a hacer algo en la comunidad y acá nosotros claro llevamos el tema en lo que es la prevención universal en el marco de la prevención universal de manera definida no es que salimos no es que lo hicimos lo hicimos por un día en particular más como actividad de sensibilización ¿sí? pero ¿querés contarle Octavio por qué la técnica y cómo fue la técnica? bien haciendo alusión a la intervención era invitar a los transeúntes a que tuvieran la autoría de intervenir a través del color y la palabra porque son líneas escritas sobre qué es lo que piensan en relación a la ideación suicida o de muerte cómo qué es lo que darían ellos como solución si es verdaderamente lo que quieren poner se les dejó toda la libertad y que pudiera intervenir también con una dirección como aquellos que van con una dirección y hacia dónde y qué color y que ellos le dieran el sentido lógicamente eso va llamando la atención ahí se interviene llama la atención para invitar para convocar y eso permitió que otros se acercaran y quisieran participar con una dirección con un un criterio un escrito un pensamiento y con un sentido eso nada más bueno a ver la técnica se sumó en la línea dice y se dirige fue como también pensó estratégicamente por Octavio la actividad porque primero que nos fuimos nos paramos y dijimos bueno el suicidio es provocado por la pandemia entonces vamos a trabajar el aislamiento la ansiedad esto lo otro no ¿qué nos dice la comunidad a nosotros sobre qué les pasa a través de la técnica? ¿sí? esa fue la idea que a partir como dice de la línea la línea dice y se dirige ¿por qué? porque estaba esto también de que no se puede hablar del suicidio que también está la idea de que en la en la televisión en los diarios no se puede comunicar del suicidio porque es un acto privado pero se ha ido como mitificando mucho y sea como este tema de que no se habla directamente del suicidio entonces la idea era mundialmente poner voz empezar a hablar de esto porque es una problemática que no es la muerte o sea y la muerte bueno en este caso autoprovocada pero acá fue si bien fue lo podían expresar con palabra con dibujo con había gente que era que no sabía leer escribir eran alfabetas el punto es que nosotros interdisciplinariamente lo que vamos trabajando acá es que a nosotros lo que nos interesa es que en las personas con tendencia de suicidio con idea suicida o con algún tipo de depresión o con lo que se va disolviendo es el lazo social se va cayendo la palabra la palabra no va haciendo sentido entonces bueno nosotros tenemos un montón de cuestiones que podemos fundamentar teóricamente por qué puede llegar a venir un suicidio más allá de todo el análisis de estructura y diagnóstico que podemos hacer pero esto empieza a ser lazo de alguna manera porque eso bueno no encontré las fotos porque justo las busqué ahora quedó como un entramado también de palabras y la gente iba viendo que eso se iba de alguna manera entramando con diferentes colores con diferentes palabras y la verdad que bueno en esta actividad en particular nos planteamos muchísimas cosas porque fue muy buena porque hubo muy buena porque impactó y en muchas palencias que nosotros tuvimos que también tenemos que preguntarnos pero se acercaron muchísima gente planteándonos que tenían la idea de suicidarse muchísima gente lo cual no es poco porque nosotros por ahí estábamos más acostumbrados a trabajar en problemática de consumo que la gente no se acerca o si se acerca y dice por ahí no provocó el horror que provocó por ejemplo en algunos talderistas o en algunos que nos acompañaron que no quisieron intervenir más entonces también hay que ver que se va a generar que demanda se va a generar ahí porque bueno estábamos todo el equipo estaba la dirección estábamos estábamos psicólogos que pudimos intervenir in situ pero todo eso lo fue construyendo la gente a partir de diferentes expresión vivencia reflexión lo que fue queriendo y no fue que nosotros le pusimos algo tan estricto porque incluso ellos la consignara que podían dirigir la línea para donde ellos quisieran también ya que se podrían reclusar o no la línea podrían quedar todas dispersas también hubieran quedado todas dispersas eso fue como estético y bueno que después nosotros nos fuimos y quedaron gente adulta y niños jugando con los líneas que bueno no sé si tendrá habrá tenido efecto preventivo o no pero digamos que algo hizo huella algo dejó marca ahí de todos los que fueron pasando y los que se sumaron a la actividad a qué voy a que si bien es prevención universal que está quiere decir que está dirigida a toda la población sin importar edad género nacionalidad no no es todo transagüente que pase tampoco es que nosotros le dimos algo tan preformateado Octavio no es que le dio algo tan sino bueno algo simple que ellos pudieran ir construyendo lúdicamente después está la prevención selectiva que tiene que ver con una prevención dirigida a un grupo de personas más específico que puede tener indicadores de vulnerabilidad o no de acuerdo al diagnóstico pero por ejemplo que se trabaje con adolescentes y eso es selectivo porque ya se está seleccionando una parte de la población también se puede trabajar con adultos madores eso también es selectivo con personas con discapacidad también es selectivo con a ver con niños también es selectivo con padres de niños de ya estamos seleccionando a una sub población digamos ya no es a toda la población no es todo transeúntes sino ciertos y la prevención indicada que son aquellas personas que forman parte de la comunidad pero que presentan una problemática específica por ejemplo lo que se da para reducción de daños es gente que ya tiene problemática de consumo ¿sí? o por ejemplo trabajar con personas que ya han tenido intentos de suicidio o trabajar con las familiares de personas que han tenido intentos de o se han suicidado o trabajar con las personas que tienen cáncer por ejemplo ya tienen la problemática instalada pero se puede trabajar en prevenir factores de riesgo bueno eso es como les estoy dando muy a nivel general como para que nos venen un poco a nivel conceptual a veces como uno también va pensando en la planificación porque hay que planificar entonces cuando vamos a la comunidad vamos a trabajar con toda la comunidad vamos a trabajar con la institución educativa de la comunidad y después con la comunidad vamos a llamar al comisario a la directora de un colegio a los padres al sacerdote al pastor con quien vamos a trabajar de esa comunidad nosotros trabajaríamos con todos incluso ha habido situaciones que ha estado al comisario todo esto y han sido experiencias buenísimas y a veces también entraran mucho en los prejuicios con el otro bueno un poco de esto quería plantearles y que dentro de cada prevención está también la prevención específica e inespecífica específica es cuando vamos por ejemplo ahora a trabajar la temática de suicidio e inespecífico tiene que ver con trabajar más libremente muchas cuestiones que atraviesan por ejemplo la patología del acto que tiene que ver con todas las problemáticas actuales que vamos a trabajar un montón de cosas sin mencionar la problemática en sí mismo que tiene que ver con trabajar la diferencia entre yo no yo la diferencia entre el otro el respeto por las diferencias los derechos la capacidad de la dentro y la fuera lo propio los que no y eso se puede abordar un montón de problemáticas y que tampoco vamos a decir hoy vamos a trabajar el tema de los límites eso si surge va a surgir como emergente grupal porque está en la problemática si no no va a surgir bueno eso quería decirles ya veo que es muy la hora así que se los voy a mandar y como para concluir les pido por favor yo sé que es muy difícil pero sigo viendo mucho el tema del cierre que me preocupa es de cerrar de buscar de buscar de las preconcepciones sobre lo que es la ansiedad del propio concepto de lo que es la ansiedad de cómo combatir la ansiedad de cómo muchas respuestas hagan el ejercicio de preguntarse de agarrar un texto y preguntar de agarrar una película y preguntar de un corto y preguntar o de la dibujo de otro y preguntarse de por qué por qué para qué cómo lo hizo toda esa pregunta el cómo el por qué el para qué el hacia dónde todo lo que tiene que ver con la investigación y con lo que decía Melissa un poco si queremos con Sócrates la mayéutica pero que es el arte de parir verdades porque la verdad la tiene el otro y no nosotros el otro sabe cómo se le calma la angustia el otro sabe a qué le llama angustia nosotros somos sólo herramientas para preguntar y para tratar de que esa persona pueda situar situar si es ansiedad si es angustia porque el otro puede decir no no era ansiedad era terror no lo sabemos pónganse en el lugar de que no saben saben de una técnica estudiarán concepciones del sujeto del comportamiento pero no sabemos qué le pasa al otro ni a esa comunidad porque si vamos sabiendo y con nuestras preconcepciones de qué es la ansiedad y qué es para nosotros la ansiedad y que para toda la ansiedad es lo mismo y entonces la solución a la ansiedad va a ser esta estamos poniéndonos en una posición muy omnipotente donde dejamos de en lugar de objetos al otro entonces es un ejercicio que no es fácil no es fácil lleva mucho trabajo de uno mismo frente a otros pero les pido por favor que si van a trabajar con el sufrimiento del otro que puedan y que puedan establecer los límites de donde llega también su intervención y donde empieza la del otro porque eso también nosotros los psicólogos también no podemos abordar los temas médicos etcétera bueno no quiero exagerar nada de la hora y un placer que habíamos tenido otra parte un poquito de la técnica de nuevo bueno que tengan muy buenas tardes muchas gracias no se olviden de firmar de firmar de firmar de firmar chao chao hasta luego gracias chao hasta luego hasta luego chao hasta luego chao chao chao